completamente diferente que tendremos que vivir a partir del lunes próximo dentro de una semana. Mientras tanto, tenemos que seguir valorando la evolución de la epidemia. Tenemos los datos habituales del número de nuevos diagnosticados cada día, que han sido 40 en el día de ayer. Siempre los lunes hay que tener cuidado con la interpretación porque sigue siendo fin de semana, aunque es cierto que progresivamente van siendo cada vez menos. En los últimos siete días se han notificado 218 casos con fecha de inicio de síntomas en esos. Siete días. Además, tenemos 25 fallecidos con fecha de función en los últimos siete días. Estos son los datos habituales que nos muestran la tendencia descendente que ya venimos observando desde hace varias semanas y, por lo tanto, que simplemente corroboran que no ha cambiado de forma sustancial. Sin embargo, sí que ahora nos interesan, como ya saben, otro tipo de información que nos permite valorar si tenemos capacidad de detección precoz y de reacción rápida. En ese sentido, tenemos el número de casos sospechosos que se detectan y de esos a cuántos se les hace la prueba diagnóstica, la PCR, y luego tenemos que valorar el número de contactos que proceden de casos conocidos. Perdón, el número de casos que proceden de casos conocidos. En esta última semana hemos tenido un total de 52.863 casos sospechosos o personas sospechosas que presentaban alguna sintomatología compatible con el coronavirus a los que se les ha realizado una PCR. Y de ellos, entre el 90 y el 93%, según miremos atención primaria o atención hospitalaria, se les ha realizado una PCR. Es una cifra muy importante, no recuerdo si la comentamos ya el viernes pasado, pero es una cifra muy importante que nos ayuda a pensar que somos capaces de detectar muchísimo más de lo que detectábamos antes. Sabemos, además, que un 7% de los contactos de los casos identificados han desarrollado sintomatología y posteriormente han sido confirmados como casos asociados a otros casos conocidos. Estos representan aproximadamente la mitad de los casos que conocíamos previamente. Si a eso añadimos que un 40% de los casos que se detectan actualmente son casos asintomáticos, muchos de ellos asociados también a cribados alrededor de casos conocidos, sabemos que estamos detectando un porcentaje muy alto de los nuevos casos entre contactos que veníamos siguiendo o alrededor de casos conocidos. Y, por lo tanto, sabemos que la transmisión comunitaria es cada vez menor. Además, sabemos que el tiempo entre que se inician síntomas y se diagnostica el caso es de entre 48 y 72 horas, más cerca de las 48 horas, con lo cual la capacidad de respuesta y de aislamiento es mucho más rápida de lo que teníamos en semanas previas, antes del 11 de mayo, cuando el sistema de detección era diferente. Esto nos permite, además, valorar otras variables. Sabemos que detectamos más y, por lo tanto, sospechamos que entre los casos que detectamos, de hecho, la clínica lo dice así, son casos más leves. Esto nos lo corrobora la edad media de los casos, que ha ido disminuyendo progresivamente y ahora hemos pasado de alrededor de 62 años de edad media en los meses de marzo y abril a una edad media de 54 años en las mujeres, 49 años en los hombres que estamos observando actualmente. Por supuesto que una edad más temprana también implica cuadros más leves y esos son los detalles que estamos ahora mismo observando. También sabemos que la probabilidad de defunción en los próximos meses va a ir descendiendo porque en las últimas semanas estamos dejando de tener tanto acúmulo de personas en las UCI por coronavirus. Hemos pasado de alrededor de 631 personas hace una semana a 500 y pico la semana pasada. Esta semana tenemos 352 personas ingresadas en UCI. Son casos dinámicos, van cambiando, unos entran, otros salen, pero lo cierto es que el número total de personas ingresadas en UCI está disminuyendo muy rápidamente y, por lo tanto, siendo estas las personas que más probabilidad tienen de fallecer, también sabemos que la probabilidad de encontrar nuevas fallecidas en las próximas semanas también se va reduciendo. También vamos a dar algunos datos relacionados con los profesionales sanitarios. En los últimos siete días se han notificado con fecha de inicio de síntomas en esos últimos siete días 61 profesionales sanitarios, perdón, en los últimos 14 días 61 profesionales sanitarios, pero en los últimos siete no se ha notificado ninguno con fecha de inicio de síntomas en ese periodo. Sí que es cierto que por fecha de diagnóstico se elevan las cifras hasta 306 en los últimos 14 días y 14 en los últimos siete días. Además, también sabemos que esta cifra de profesionales sanitarios se va distribuyendo de forma diferente entre profesionales sanitarios en centros hospitalarios sanitarios, de atención primaria hospitalarios y centros sociosanitarios. Se ha incrementado esta última, es decir, una vez que hemos ido pasando por los cribados que se han hecho en todos los centros sanitarios, se hacían muchos en residencias, pero una vez que hemos pasado el periodo de los cribados en los profesionales sanitarios, una vez que se ha ido consiguiendo completar esos cribados, se van terminando los de los profesionales sanitarios que trabajan en residencias o en centros sociosanitarios, que ahora el porcentaje se va equilibrando. Todo esto indica que vamos en principio por la buena senda y que ahora podemos dejar de pensar que tenemos transmisión comunitaria expandida, vamos teniendo ya una transmisión comunitaria mucho más controlada y eso nos permite el poder centrarnos en la identificación de brotes y la respuesta específica para esos brotes. Ha habido un número de brotes que se han detectado, se han detectado en el último mes, se han detectado, por ejemplo, tres brotes en Andalucía, todos muy pequeñitos, de siete, seis y cuatro casos, se han detectado otros tres brotes en Aragón, también relativamente controlados, se ha detectado un brote en Asturias asociado a un instituto gerontológico en Gijón, se ha detectado un brote en las Islas Baleares, que fue a principios mediados de mayo y que ya está solucionado con 11 casos. Se han detectado algunos brotes, algunos de ellos creo que todos han oído hablar, asociados a mataderos en Castilla-La Mancha, uno de los de Aragón eran mataderos, en Cataluña también ha habido varios brotes en mataderos y como ven ahora mismo somos capaces de identificar brotes específicos que nos permiten ir poco a poco cerrando la transmisión a nivel nacional ante la transmisión comunitaria y trabajar con brotes concretos que permiten medidas mucho más centradas en la población de riesgo sin tener que hacer medidas drásticas que afecten a grupos poblacionales mucho más amplios. Esta es la situación a día de hoy, la evolución, como decimos, es buena, yo creo que sin más podemos pasar ya a las preguntas. Sí, Fernando Simón, hay varias preguntas, por ejemplo ABC lo formula así, pero distintos medios que se interesan por el hecho de que Alemania, Francia, Italia y Holanda hayan firmado esta semana un contrato de compra conjunta por valor de 400 millones de euros con una compañía farmacéutica británico-sueca para garantizarse la compra de una vacuna contra el coronavirus. España ha decidido deliberadamente quedarse fuera de esa iniciativa, ¿por qué? ¿España tiene algún acuerdo con alguna farmacéutica para asegurarse la compra en cuanto haya una vacuna eficaz? Bueno, las negociaciones con las empresas que fabrican o producen vacunas son complicadas, más todavía cuando no existe todavía una vacuna eficaz, lo que se está ahora mismo es en ensayos y se espera que sean eficaces en un plazo breve, pero lo cierto es que ni sabemos en cuánto plazo, ni sabemos cuál de las que están ahora mismo en estudio será eficaz. En todo caso, España no se ha quedado ni mucho menos al margen de este acuerdo al que han llegado estos cuatro países que mencionaba el periodista y, de hecho, es muy probable que forme parte de ese grupo de países, al igual que formará parte de algunos otros grupos de países que trabajen con otras vacunas o que estén en disposición de establecer acuerdos con otras vacunas y también formará parte de todos los acuerdos que se establezcan desde el punto de vista de la Unión Europea. España está haciendo unos esfuerzos muy grandes tanto por conseguir posibles estudios propios como por participar en todas las iniciativas que puedan permitir acceder a las vacunas. En todo caso, sí que creo que es importante que entiendan que conseguir una vacuna muy, muy eficaz y que se pueda producir para todo el mundo sería lo ideal, pero tenemos que ser realistas. Esta situación no se va a dar inmediatamente. Las primeras vacunas no van a ser las mismas que las siguientes vacunas que se vayan a generar. El desarrollo de las vacunas va a ser progresivo. Tendremos una primera vacuna, pero la primera vacuna puede no ser la buena. Probablemente será muy segura y protegerá contra el coronavirus, pero es muy probable que las siguientes generaciones de vacunas sean mejores. Por lo tanto, tenemos que estar en un proceso dinámico de gestión de los contratos para las próximas vacunas y no solo de la gestión de los contratos para la compra de vacunas, sino también en la gestión de la investigación que vaya a generar las primeras, las siguientes y las últimas vacunas que se vayan a utilizar. España está haciendo unos esfuerzos muy grandes y la verdad es que está en muy buena posición para participar en todas las iniciativas que hay a lo largo de todo el proceso. Sobre las vacunas, hay más preguntas. Radio Inter Economía, por ejemplo, pregunta ¿qué opinión le merecen todos los avances que estamos viendo, de los que se están hablando estos días? ¿Podría afirmarse con datos en la mano que habrá vacuna para principios del 21 o antes? Vamos a ver, yo creo que llevamos ya tiempo suficiente no solo de esta pandemia, sino de otras pandemias previas, por ejemplo, la del Ebola en el año 2014, la del Zika, etc., como para que todo el mundo entienda que lo de afirmar que vaya a haber un resultado de un estudio de investigación que está en proceso ahora mismo en una fecha concreta es excesivamente arriesgado. Sí que hay muchas opciones de que haya buenas vacunas a final de año. Afirmar que va a estar el resultado de la vacuna, que tengamos un candidato a vacuna sólido y que además se pueda producir en cantidad suficiente para que todo el mundo se beneficie de esa vacuna es más difícil. Final de año, principios del año que viene, podrían ser fechas muy aceptables, pero no creo que sea prudente el afirmar que va a estar en esas fechas. Veinte minutos refiere que el presidente de Extremadura ha apuntado hoy que hay laboratorios trabajando en un método de diagnóstico de cara al otoño para distinguir entre la gripe y la COVID-19. ¿Esta iniciativa tiene el conocimiento, el respaldo o es la petición de sanidad? En todo caso, ¿qué supondría poder diferenciarlas a la hora de atajar los rebrotes? Por cierto que Radio Nacional pregunta si se va a adelantar la vacuna de la gripe. Bueno, el diagnóstico del coronavirus es un diagnóstico, la parte clínica, cuando se decide si hay que realizar una prueba, la parte clínica es muy inespecífica y con una sintomatología que en general, no todos los casos, pero en general en los estadios iniciales es muy similar a la de la gripe. Por lo tanto, podemos esperar que cuando empiece la nueva temporada de gripe en el otoño que viene, no sabemos si será una temporada con una alta incidencia, con una incidencia baja o con una incidencia media, esperemos que con todo el esfuerzo que hemos hecho haya tenido también algún impacto en la transmisión de la gripe y por lo tanto hay un cierto control, pero lo cierto es que diferenciarlo del coronavirus de la gripe en sus estadios iniciales es complicado. Por lo tanto, sí, no solo España, muchos otros países están apostando por la investigación no solo en vacunas, sino también en tratamientos, en métodos diagnósticos más específicos y que permitan diferenciar de otros patógenos respiratorios, de otros virus respiratorios en concreto, así como la posibilidad de hacerlos más rápido y hacerlos más cerca del paciente en menor tiempo. Todas estas investigaciones están en marcha y España ha apostado por proyectos de investigación en esta línea. Sí que estoy en conocimiento de que hay ahora mismo ensayos, estudios que están tratando de desarrollar, proyectos que están tratando de desarrollar estos métodos diagnósticos que diferencien el coronavirus de la gripe, al igual que durante los años previos, se trabajó mucho y de hecho está ya aplicado, se aplica ya a nivel nacional, otras pruebas que diferencian la gripe de otros patógenos respiratorios invernales como puedan ser los streptococos. Todo esto se tiene que realizar y se conseguirá realizar. Nos puede ayudar muchísimo a la hora de diferenciar entre un cuadro gripal y un cuadro de coronavirus porque las implicaciones son distintas. No es ni el mismo tipo de tratamiento, un cuadro gripal probablemente no se aislaría, pero ni a él ni a sus contactos, pero un cuadro de coronavirus probablemente sí, si conseguimos que estos diagnósticos, estos test diagnósticos estén disponibles y permitan esta diferencia con fiabilidad suficiente, serán muy beneficiosos, pero tenemos que esperar a ver qué pasa con los resultados. En cuanto a adelantar la vacunación de la gripe, es una idea que está planteándose porque de hecho nos permitiría, por un lado tendría un efecto bueno que sería que en parte podríamos reducir el número de personas que vayan a tener la gripe hasta cierto punto. La vacuna de la gripe es hasta ahora muy buena para reducir las complicaciones, no reduce la transmisión en un número excesivo, pero sí lo suficiente como para reducir el número de cuadros compatibles con un coronavirus y con una gripe y por lo tanto tendríamos probablemente menos problemas a la hora de diferenciar los cuadros y a la hora de tratar a los pacientes. Desde ese punto de vista, adelantar la vacuna de la gripe nos ayudaría. Sin embargo, adelantar la vacunación de la gripe tiene algunos efectos que no son deseables. La vacuna de la gripe, saben ustedes que se tiene que cambiar cada año porque el virus de la gripe tiene modificaciones genéticas cada año que hacen que tengamos que cambiar la vacuna. Esas modificaciones se producen durante el periodo entre las epidemias anuales de gripe, pero también se produce a lo largo de la epidemia de la gripe. Esas variaciones se van produciendo durante ese periodo y eso puede hacer que la vacuna fuera eficaz durante el primer periodo del invierno. Sí llegará la gripe, pero si la onda estacional de gripe es más tardía, podría hacer que la eficacia de la vacuna bajara. Hay muchos detalles que discutir. Con los expertos en la vacuna de la gripe no está muy claro cuál podría ser el efecto final y, de hecho, se está trabajando en esta línea. La posibilidad de adelantarla es una, pero tenemos que tener cuidado con otros efectos colaterales que pudiera tener ese adelanto. Y se está discutiendo para estar listos lo más pronto posible. Pero, en todo caso, el trabajo, desde el punto de vista logístico, se está haciendo para estar preparados lo antes posible en caso de que se considere la estrategia más apropiada. Onda Madrid pregunta, según los datos que llegan de Portugal, el país ha registrado un repunte de nuevos casos, el 87% en la región de Lisboa. El primer ministro del país dice que depende del número de test que se practiquen. ¿Se observa desde España con preocupación la situación del país vecino? Hombre, desde luego, no observamos con cuidado o con preocupación lo que pasa en nuestro país vecino, sino lo que pasa en todos los países del mundo y, desde luego, en todos los que tenemos una relación intensa en el que, tarde o temprano, vamos a tener que intercambiar viajeros. Portugal, en concreto, es un país que ha hecho una gestión de su epidemia muy importante, muy buena, y ha conseguido unas tasas de unos niveles de transmisión muy controlados. Del nivel de lo que las autonomías españolas con una relativa baja incidencia hemos tenido, parecido Andalucía, Extremadura, incluso Galicia, que ha tenido un poquito más, pero también muy parecido a lo que ha podido tener Portugal. Desde luego, muchísimo más baja que otras zonas de España donde ha habido una incidencia mucho mayor. El problema que plantea el presidente de Portugal es que es cierto, nosotros ahora mismo estamos valorando la situación de cada país en tanto en cuanto el número de casos que notifica, y el número de casos que notifica por población, por cada 100.000 habitantes, etc. No se puede comparar un país con el doble de población para estar en la misma situación que el otro tiene que tener el doble de casos. Todo eso tenemos que valorarlo de esa manera. Pero, como dice el presidente de Portugal, un país que busca más, encontrará más. Ustedes recuerdan, por el estudio de suelo de prevalencia, que en España hemos tenido alrededor de 2.300.000 casos. Nosotros en el periodo pico de la epidemia detectábamos alrededor del 10% de los casos reales que había en España. Ahora estamos detectando muchos más. Por lo tanto, nuestra incidencia comparativa con lo que detectábamos hace dos meses o hace un mes y medio, no es buena, porque estamos buscando mucho más de lo que buscábamos antes. Entre otras cosas, porque hay menos casos y se puede hacer. En Portugal pasa lo mismo. Si ahora mismo tienen un brote en los errores de Lisboa y están haciendo un proceso exhaustivo de búsqueda de casos, van a detectar muchos más casos de lo que hubieran detectado en un procedimiento normal. Normal me refiero a las semanas previas. Y, por lo tanto, sí que es posible que ese número, comparativamente con los días anteriores o las semanas anteriores, parezca más de lo que es. Pero lo cierto es que esos casos existen, igual que existieron nuestros 2.300.000 casos. Eso es uno de los problemas que nos encontramos a la hora de valorar qué países son de riesgo para viajar, o sea, para aceptar viajeros y cuáles no. Podemos tener países con una incidencia muy baja que buscan poco o podemos tener países con una incidencia algo más alta que buscan muchísimo. Y eso complica la interpretación de los datos. Si no sabemos cuánto se busca, difícilmente podemos interpretar de la forma correcta cuánto se tiene. El Grupo Nervión de Euskadi le pregunta si cree que Euskadi está en situación de pasar a la nueva normalidad o por prudencia con focos aún activos recomendaría esperar hasta la semana que viene. Euskadi ahora mismo se encuentra en fase 3 y no ha hecho ninguna solicitud o por lo menos no ha informado al Ministerio de que vaya a pasar a nueva normalidad. Yo creo que si no lo han hecho es porque consideran que es mejor ser prudentes y yo estoy de acuerdo con ellos. Si en los próximos días el brote, los dos brotes que tienen ahora mismo identificados, tres, se resolvieran, pues entiendo que podrían replanteárselo. A mí me parece bien ser prudentes y la verdad es que en Euskadi se está haciendo un trabajo excelente en el control de la epidemia y no tengo nada ni que decir ni que opinar sobre esto. Desde mi punto de vista siempre es mejor ser un poquito más prudentes. Desde News Diario preguntan cada vez hay más comentarios en redes para que los madrileños no vayan a otras comunidades. Hartos de Madrid ha sido hoy tendencia en Twitter. Hartos de Madrid. ¿Hay algún dato científico que apoye la madrileñofobia en cuanto a tasas de contagio o circulación del virus en la región? ¿Deben temer el resto de España a los madrileños? Vamos a ver, yo creo que ahora mismo Madrid ha hecho un esfuerzo enorme por controlar la epidemia al igual que han hecho todas las comunidades autónomas. Tenemos que tener en cuenta que hay dos puntos en España, Madrid y Barcelona, que por sus características son zonas de muchísimo más riesgo de transmisión que otras en España y esto pasa. Esto pasa no solo porque en Madrid haya una densidad de población enorme, igual que en Barcelona, como digo, no solo pasa porque en Madrid haya una movilidad de personas además de esa densidad muchísimo mayor que en otras ciudades de España, que además sus medios de transporte comunitario sean muchísimo más masivos que en otras zonas de España, todo esto pone a Madrid en una situación complicada, pero al mismo tiempo Madrid también es un nexo de comunicaciones, es un nodo de comunicaciones. En Madrid no solo pasa lo que les pasa a los madrileños, sino pasa también lo que les pasa a los viajeros que pasan por Madrid y son un porcentaje elevadísimo de los viajeros que se mueven por España, con lo cual yo creo que tenemos que ser sensatos, no hay que tener esa madrileñofobia que mencionaban, sí que es cierto que hay que tener cuidado, Madrid durante unas semanas, un par de meses fue la zona de España donde más transmisión de la epidemia ha habido, por la cantidad de población que hay en Madrid, siguen teniendo algo más de casos que otras como las autónomas, pero sus tasas y el número de casos por población y la capacidad de control que tienen es muy buena, por lo tanto no están peor que otras, están incluso mejor que algunas, por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista no hay que tener ningún miedo. Ahora eso sí, hay que tener cuidado en Madrid más que en cualquier otro sitio ante cualquier posible repunte, porque sí que es verdad que en Madrid y Barcelona por las características que se acabo de mencionar son zonas en las que cualquier introducción del virus hay que tomársela muchísimo más en serio que en otras zonas que a lo mejor puedan ser más rurales o con menos comunicaciones, pero al margen de eso ahora mismo Madrid está en una situación muy similar a la de la mayoría de las comunidades autónomas de España. Un par de últimas preguntas, informativos, Televisión Española le pregunta ¿qué opinión le merece que un restaurante exija pruebas de coronavirus para hacer una reserva? No sé si es verdad, pero me sale una sonrisa, no puedo decirle mucho más, no me parece ni lógico ni sensato, pero es más, no sé ni siquiera si tienen derecho a hacerlo legalmente, no sé si es una intromisión en la privacidad de las personas y la protección de datos o algo así podría estar contraviniendo alguna legislación de este tipo, pero como mínimo me sorprende mucho. De manera más general, Cantabria Directa le pregunta si podría decirnos ¿en qué situación mundial está la pandemia? ¿Cree que se ha llegado al Ecuador o al pico más alto? A nivel global está todavía creciendo en muchas partes, de hecho en América Latina está todavía en pleno crecimiento, perdón, en América, tanto del norte como del sur, es verdad que Canadá evoluciona mucho mejor progresivamente, pero Estados Unidos y gran parte de América Latina tiene unos datos de evolución de la pandemia que ahora mismo están como estábamos los países europeos hace un mes y medio o dos en pleno ascenso. Algunos van un poco mejor, otros van un poco peor, pero lo cierto es que ahora mismo prácticamente todos están, por así decir, en la fase álgida de la epidemia y espero que pronto puedan empezar a mostrar un descenso que tal vez se esté produciendo ya, pero los datos todavía no lo muestran. Ahora mismo sabemos que tenemos dos países que son los que más casos tienen a nivel global, que son ambos de América, algunos de Estados Unidos, que superan ya los dos millones de casos con dos millones y 63.000 y luego tenemos Brasil con 867.000 casos. Son los dos países que más tienen, pero hay otros países de América Latina que están yendo muy rápido en la evolución, como puedan ser Perú, Chile, etcétera, incluso México, etcétera, pero no son los únicos países que evolucionan rápido en la epidemia. Tenemos países que son cuando menos complicados por el volumen de población que tienen, la cantidad de población que tienen, como pueda ser la India, el tipo de vida y de hacinamiento y de densidad de población que tienen en muchas de sus ciudades y la India ya está notificando 332.000 casos con 11.500 casos diarios de incremento, pero que probablemente la detección, la capacidad de detección en la India pueda ser menor que en muchos otros países, con lo cual es muy probable que haya más de lo que están, bastante más de lo que están notificando y luego tenemos otros países de Oriente Medio donde las incidencias, sin ser países con grandes poblaciones, pero donde las incidencias son altas, son básicamente países de la Península Arábiga y luego algunos otros como pueda ser Irán o como pueda ser Pakistán que también tienen incidencias muy importantes. Ahora mismo no podemos decir que la epidemia esté empezando a descender a nivel global en el hemisferio sur y en algunos países todavía el hemisferio norte, incluso de la zona tropical, está todavía creciendo, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser capaces de entender los riesgos a los que nos exponemos nosotros cuando viajamos o a los que nos podemos exponer recibiendo viajeros. En todo caso, no todos los países están mal, ahora mismo con incidencias, por ejemplo, superiores a 20 casos por 100.000 habitantes que son unas incidencias más bien bajas y mejor es tenerlas por debajo de 10, 5 como la tenemos nosotros ahora, pero lo cierto es que 20 casos por 100.000 habitantes son incidencias relativamente bajas, ahora mismo hay alrededor de 30 países que tienen incidencias por encima de esta cifra. Dicho esto, me remito a una de las preguntas que han hecho al principio en el que sin saber cuánto esfuerzo de búsqueda se hace en los países es difícil valorar correctamente cómo están estos países. Puede ser que entre estos 25 o 30 países con incidencias por encima de los 20 por 100.000, algunos estén haciendo una búsqueda exhaustiva y detecten el 50% de sus casos reales y otros estén haciendo una búsqueda mucho más ligera y estén detectando el 1 o el 2% de sus casos reales. No lo sabemos y sin saber esto es difícil valorar la relación y la evolución real de las epidemias comparativamente entre los diferentes países. Muy bien doctor Fernando Simón muchas gracias por sus respuestas una tarde más y buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.